Con eso, vamos a estar leyendo de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Yo voy a leer los números nones. Ustedes lean los pares. Romanos 1, 18, 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Guau! Padre, venimos. Y obviamente de nuestra lectura, Señor, oramos que tú nos des oídos para oír lo que el Espíritu Santo tenga que decir a la iglesia. Hoy, al seguir en estas próximas semanas, en este cambio del apóstol Pablo, quien sin duda en su día cuando habló y escribió estas palabras, él también estaba poseído por el Espíritu Santo para declarar lo que es verdad eterna y lo que estaba ardiendo en su corazón para que aquellos que lo escucharan lo recibieran. Y que fuera pesado sobre ellos, Señor, yo oro lo que está enfrente de nosotros, que sea usado por ti. Para ministrar tu verdad en este grupo de creyentes, quienes te invitamos a que estés presente y pedimos a tu Espíritu Santo que tú presidas sobre la palabra. Y te pedimos, Señor Jesús, Salvador y Señor, sea glorificado. Ven, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor y todo el pueblo del Señor dice amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a ver un mensaje que de hecho será titulado y será el título para las próximas semanas. Todos de pie, todos de pie. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha eso? Todos de pie. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos jurados, no por mi deseo, pero llegan esos papeles en la correspondencia y te dice uno quiere salir, zafarse de esa cosa, pero dice necesitas cometer un crimen para que ya no te llamen a esas cortes. Y algunos de esos han sido casos graves, muy serios, que su vida será determinada si vivirá en la prisión por el resto de su vida. Es muy increíble ver en mi mente esta corte, que siempre hay un asiento, una banca ahí en el condado que está en frente del juez. Y muchas cortes dicen confiamos en Dios escrito y ahí está el jurado y la audiencia y los abogados, el acusado, el defensor y ahí entra el policía y súper serio, anuncia todos de pie. En un momento de silencio, es un silencio incómodo y aquí entra la juez Judy, ella va a presidir y nadie aplaude, solo se sientan y después se nos introduce, el juez empieza a hablar y saluda a todos los que están en el cuarto y es algo muy serio. Estoy pensando a dónde vamos con este estudio, la analogía que fue dada por el Dr. Barnhouse, el Dr. Barnhouse leyó esta porción y su comentario fue así, dice, existe la historia de un joven que consiguió su primer trabajo como mensajero para Western Union, ¿se acuerdan de Western Union 3? Tres de nosotros busquen en el Amazon. Antes de entregar su primera carta, le dijo a su supervisor que solo iba a entregar cartas que trajeran alegría, risas y felicidad al destinatario. Dijo, no quiero que se me identifique como el responsable de dar a alguien malas noticias o nada que pueda hacer a alguien infeliz, triste o deprimido. Bueno, Western Union tenía una declaración misionera para sus mensajeros. El deber del mensajero es llevar todos los mensajes a las personas a las que va dirigida la carta por el camino más corto y en el tiempo más rápido posible. Ahora, usted piense en eso un momento porque yo me siento como eso hoy. La tentación se entretiene en la mente, es decir, que no me gusta este mensaje, no me gusta el mensajero tampoco, pero me da gusto anunciarles que yo soy el vocero de la palabra de Dios de la Biblia. Lo que quiero decir es que la dirección en la que vamos es una carta que se está dando y el mensajero solamente tiene que obedecer el mandato del maestro. Y mi supervisor es el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia. ¿Entienden esto? ¿Por qué lo digo así? Sí, porque no podemos hacer eso de la iglesia. Es la hora avanzada de la iglesia, en la historia de la iglesia. Ya no hay tiempo para echarse atrás o jugar a los dados con la palabra de Dios. Esto es verdad, esto es eterno. Así que la gran verdad de la que vamos a hablar al abrir esto, algunos de ustedes ya lo han leído, algunos, un parte de ustedes dijeron, wow, wow, de lo que se está diciendo, wow, de lo que Dios está anunciando, que dramáticamente afecta nuestras vidas. Y para algunos de ustedes será mucho. Y quiero que sepan, lo anuncié hace cinco semanas, que iremos por este camino en los domingos y los miércoles en este mundo post-COVID. Esta iglesia ha sido bendecida por Dios y a veces nos quedamos pensando con miles de adiciones de esta congregación desde el COVID. Y esto es una cosa grande, pero también no es algo bueno, porque nos hemos convertido en una iglesia que ha adoptado a muchos que vinieron porque sus iglesias estaban cerradas. Y ahora han traído ideas, han traído doctrinas que son aberrantes para el cristianismo. Han venido de iglesias donde se les ha dado sermonillos que son dulces nomás y abrazan y forman nomás cristianillos. Han oído también de lugares, han venido de lugares donde no se los ha desafiado, que no han oído del infierno, no han oído de otras verdades y la Biblia está llena de la verdad de Dios. ¿Por qué sería el cielo hermoso si no hubiera infierno? ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús estaba pagando el precio. Él sabía para qué estaba yendo a la cruz. Pero hoy hay ese liberalismo que está quitándole el poder a la iglesia y desprecia la palabra de Dios. Si lo que pasa ahora es que la gente no sabe qué es lo que cree, solo tienen que saber esto. Al ir por este camino, el Espíritu Santo puede que te hable y no siempre placentero cuando él habla. Sí, te animará, sí, te bendecirá. Pero la Biblia dice que él seguido nos exhorta, nos reprende y oro que no seamos como un club. Si quieres ir al club, anda al club. Pero eso no es lo que somos nosotros. Y estamos súper serios acerca de esto. Como Hechos 20, 27 dice, Pablo está hablando y se da la historia y dice, él anuncia, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Esta es una declaración tremenda. Porque lo que vas a oír en las próximas semanas es Biblia solamente. Pero quiero decirles esto. Te animo, la tentación va a ser correr porque la emoción va a estar presente. Pero mira lo que dice el versículo. Pablo dice, yo no me he rehuido de darte todo el consejo de Dios. Y él pone un peso en esa declaración diciendo en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. Cuando la verdad sale, ya no está eso en mí, ahora estás en ti. Si creemos que la palabra de Dios es verdad, si creemos que Cristo regresa, creemos todo lo que está aquí en este libro. No hay nada en este libro que no debemos de oír. Escuchen. Hay partes en este libro que batallamos. Y eso se llama discipulado. Y vamos a seguir creciendo en esa área hasta que venga Jesucristo. Pero cuando uso el título, todos de pie, estoy diciendo que todos nos debemos de parar como seguidores de Jesucristo. Este como que si fuera una música espiritual. Porque Pablo de repente se aparta de los 17 primeros versículos. Y ahora va del versículo 18 hasta el capítulo 3, 23. Y esto sacude nuestro mundo. Y agarres el libro para este tiempo, para que esta iglesia sea removida. Para que sepas lo que crees y por qué lo crees. Y que puedes irte de estos mensajes completamente seguro en la verdad de Dios en la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y eso vamos a hacer hincapié. Que el mensaje que sale en Romanos es que Dios justifica al justo a través de Jesucristo. Pero Romanos 1, 18 empieza ahora donde Dios también, escuchen, juzga al mundo a través del Señor Jesucristo. La salvación viene, hermanos, escuchen. La salvación viene de Él. La Biblia también dice que viene un tiempo en que Él será, Jesús será el que trae el juicio de Dios. Así que más que nunca necesitamos recordarnos y ser muy enfáticos en la meta. Quiero que tomen notas y estén conscientes que al entrar en este estudio, es cuando Dios te esté hablando y de repente estés en un cuarto lleno y se sentirá como que solo estás tú. ¿Te ha pasado eso? A mí me encanta. Cuando Dios habla, todo lo demás se evapora. Dios habla. Y cuando Él habla, Él va a decir cosas que va a desenterrar, va a profundizar, va a meterse bajo la piel, por decirlo así. Y estás sentado y tienes tu Biblia y te ves todo bien, bien vestido y con colonia y bien peinado. Y Dios, en las próximas semanas, va a entrar y te va a abrir, te va a abrir la caja, el regalo, y algunos van a quererse ir. Y no vamos a correr tras ti, no te vamos a llamar que porque te fuiste, será mucho para ti. Y tu cristianismo, pueda que sea, que haya llegado a su fin. Como dijo Jesús en Juan capítulo 6, cuando dijo bien claro, muchos se ofendieron de lo que Cristo dijo y se levantaron y se fueron y nunca caminaron más con Él. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y se acuerdan de Pedro, haciendo este gran anuncio, dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi deseo, mi meta es verte en el cielo. ¿Cómo llegas ahí? No me importa. Si tenemos que agarrarte de las orejas y amarrarte, si tenemos que darte un suero de Biblia mientras gritas, yo te quiero en el cielo. Y vamos, vamos a pararnos atrás de, ante Él. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me encanta esto. Toda la autoridad se le ha dado. Y dijo que a Él se le había dado toda autoridad. Y Él introduce esto aquí en la tierra. Y después dice en el versículo 19, es increíble, esta declaración increíble. Por tanto, dice, id. Eso nos habla a todos. Por tanto, id. ¿Y qué dice más? Y haced discípulos a todas las naciones. Escuchen, evangelismo es increíble. Y ahí empezamos todos. Escuchamos el evangelio presentado y dijimos sí a Jesús. En el momento que dijimos sí a Cristo, sigue el versículo 19. Nos hacemos discípulos y vamos a seguir a Jesús. Vamos a seguirlo. Y la iglesia tiene que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo, el fin del siglo. Eso es parte de la visión. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Gálatas 4, 16 hasta el 19. Dice Pablo a la iglesia en Galacia, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Esos son dos versículos poderosos. Yo les voy a dar verdad. Y lo que tienes que hacer, la tentación es decir, te odio Jack por lo que acabas de decir. Quiero que sepas que pueda que sea feo, pero no soy tonto. Voy a estar dándoles y dándoles Biblia. Tu batalla pueda que sea contra la Biblia. Puedes gritarme, puedes enojarte conmigo, pero tienes que saber esto. Mientras yo te dé la verdad de las Escrituras, su argumento verdaderamente es contra Dios. Yo entiendo que es fácil disparar al mensajero en lugar de recibir el mensaje, pero vivimos en un tiempo donde no sabemos qué viene mañana. No sabemos lo que viene. Pero sabemos esto, que es el deseo de Dios que Jesucristo sea formado en nosotros. Y por fin, este último versículo, antes de empezar, Efesios 4, 11, dice, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Eso es lo que va a pasar. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Todos nosotros somos ministros en Jesucristo. ¿Por qué queremos hacer esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa trinidad de verdad acerca de lo que es la iglesia, en el versículo 13, nos dice, la misión. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, un hombre completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, familia, es mi oración que al ir por el libro de los romanos estemos tan equipados que no esté caminando en puntillas, sino que sepa cómo caminar. ¿Por qué? Porque está tan seguro en su salvación en Jesús. Va a entender tan bien lo que ha sido llamado, que serás hecho a la imagen de Jesús. Que aunque no somos Jesús, nuestras acciones se reflejarán como algo que Jesús hubiera hecho. Así que vamos a directo. Todos de pie es nuestro título y el primer argumento es todos de pie para escuchar. Versículos 18 y 19. Todos de pie para escuchar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una declaración muy fuerte, palabras tremendas, y esto es lo que entendemos. Apúntelo si gusta. Tenemos que oír de la ira de Dios y silencio total aquí. Ira. Pero yo pensé que Dios nos ama. Sí, sí nos ama. Respira profundo. Déjalo salir. Jesús me ama. Esto yo lo sé. Porque la Biblia me dice, es verdad. Absoluta y exactamente con la misma exactitud y pureza de la Biblia. Hay otro pasaje que dice que Dios está molesto con el pecador, con el impío todos los días. Entonces, ¿me ama? Sí, sí me ama. Pero está enojado con el impío todos los días. Sí. ¿Cuál es la verdad? Los dos. Porque Él es Dios. Dios es perfecto. Dios, cuando Él se enoja, Él no pierde control. Cuando Él está enojado, no es que es un temperamento. Cuando Él está enojado, no es injusto. Pablo nos lleva y nos introduce a la ira de Dios. Apúntalo. Es la doctrina de la Biblia. Es una. Es una de esas doctrinas del juicio divino de Dios. Él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y quiero enseñarles esta palabra porque quiero que la Biblia les hable. La palabra ira, ahí está en la pantalla. Mírenla. Es poderosa. Mírenla. En cualquier momento, ahí está. Ira. Orge. Significa un coraje perfecto que nosotros no podemos tener. Una perfecta indignación. Nosotros no tenemos ese tipo de perfecto sentir, pero Dios sí. Justo, puro, nada de qué disculparse. Es justo y santo como su amor. Un odio perfecto. Dios tiene un odio perfecto. Dios odia el mal. Él odia el pecado. Él odia todas esas cosas que pone, que puso a su hijo en la cruz. Pero te ama a ti. También. Es el amor de Dios. Es el amor de Cristo. Que lo mantuvo en la cruz. No los clavos. Había un precio que pagar. El asunto era el pecado. Un perfecto odio del pecado que resulta en el perfecto crecendo del juicio. Absoluta justicia. Eso que ofende o que hace enojar al Dios Todopoderoso. Queridos amigos, hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios que es completamente santo en su ira. Y la Biblia desde Génesis a Apocalipsis nos muestra la ira de Dios. Pastor, espérate. Me encanta el Dios del Nuevo Testamento. No me gusta el Dios del Antiguo Testamento. ¿En serio? Si no crees en el Dios del Antiguo Testamento, ¿qué le pasó al Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde se fue? ¿Se está escondiendo en algún lado? ¿Se fue? ¿Se convirtió al Dios del Nuevo Testamento? Queridos amigos, escuchen, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Nada ha cambiado de Él. Tú y yo vivimos en un tiempo, en los últimos dos mil años, de lo que se conoce como la era de la iglesia o el tiempo de la gracia. Dios está esperando en un sentido acerca de su ira. Su ira viene en completa, en toda su llenura. Tenemos que entender el término. Pero Él dice que todo lo que yo tengo que hacer para meterme en problemas, tengo que decir algo como así. ¿Se acuerdan de Jerry Forwell? Hizo un comentario acerca del 9-11 en el 2001. Jerry Forwell dijo, Estados Unidos sacudió su puño contra Dios, rechazó a Dios y es muy posible que los eventos del 9-11 vinieron por la ira de Dios Todopoderoso. Y la gente se rió. La gente lo humilló, lo ridiculizaron y Él nunca se recuperó de eso. Cuando cosas pasan en el mundo, saldrá algún cristiano loco, entre comillas, que dice, esta es la ira de Dios y nosotros no nos queremos asociar con eso. Pero la verdad, de hecho, es que la Biblia nos habla de esta palabra ira y es una palabra que hay una, escuchen, una ira que está en el pasado, que está en el corriente y que se completará. Es pasado, presente y futuro. En un momento les voy a llamar su atención en esa declaración, dice que la ira de Dios es, ven esa palabra es, tienen que circular eso porque cambia la manera en que lo vemos. No, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo y viceversa. De hecho, los judíos, un judío no tiene problema entendiendo eso porque ellos leen Génesis hasta Malaquías, que en inglés, en la Biblia en inglés sería el último libro de la Biblia judía. No hay Nuevo Testamento, pero si tú eres judío, tú lee desde Génesis hasta Malaquías y no leas el Nuevo Testamento hasta solo el Apocalipsis. Y para un judío entenderá mejor el Nuevo Testamento que un cristiano porque todo lo que está en el Antiguo Testamento está conectado en el Apocalipsis. ¿Sabías esto? De hecho, el libro de Apocalipsis vive o menciona más citas del Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento por una razón. Y desde el capítulo 6 en el Apocalipsis se habla de la ira de Dios Todopoderoso. Y tú puedas que me digas, yo no quiero ir del Dios que castiga. ¿Por qué no? ¿Por qué Él es santo y puro? ¿Por qué no? Cuando la Biblia dice que Él es así, ¿cuál es el problema? Nuestro problema es que queremos un Dios que nosotros podemos manipular, un Dios que podemos formar a nuestra imagen. Número uno, empezamos a atacarlo desde donde Él está en su soberanía y como que queremos destronarlo poco a poco para que podamos relacionarnos con Él mejor. Y queremos un Dios que esté un poquito más arriba del hombre, porque yo formaré este Dios que puedo adorar como cristiano. Por mi definición, y quiero que sepas que el cristiano, el cristianismo no forma a Dios. En este mundo que vivimos, cuando vemos las cosas que están pasando en nuestro mundo, cuando la gente es secuestrada y violada, y el niño se deja o se abandona para que muera, ¿cómo te hace sentir esto? ¿Cuál es el sentimiento que tienes de esto? Sí, coraje, ¿no? ¿Quieres justicia? ¿Por qué estás tan callado que no quieres justicia o quieres justicia? Cuando alguien mutila a un niño, ¿no quieres justicia? Claro, estarías enfermo si no quieres justicia. Porque hay algo dentro de nosotros porque somos creados a la imagen de Dios y cuando algo está mal, queremos arreglarlo y queremos corregirlo. Dios en su misericordia nos ha dado muchas leyes en este país y un sistema judicial donde se puede juzgar la maldad, queremos justicia. Eso es una pequeña luz de cómo es Dios. Él no es alguien que, como superficial, como manejable, que ve para otro lado y no corrige la maldad. Él, por lo que es santo y por lo que es justo y puro, es que tiene que juzgar la maldad. Y ya, ¿qué pasa con todo lo malo que está pasando en el mundo? Gente que se escapa y no se escapan de nada. Puede que se escapen de la corte humana, pero quiero que escuchen esto bien. Nadie se escapa. No va a pasar. De a propósito, con la letra pequeña, no te vas a escapar de nada. Pero si te haces cristiano, lo que has hecho se borrará. Y Jesucristo, la justicia de Jesucristo se viene sobre nosotros. Dios imparte la justicia de Cristo porque tú estás de acuerdo con Dios. Yo he hecho lo malo, perdóname Dios. Y todo lo que tú quieres recibir de la ira de Dios es quitado porque Jesucristo recibió toda la ira de Dios en la cruz. Así que tú has ido a la cruz. ¿Qué es lo único que te puede salvar? Correr a la cruz. Porque el hecho de que la ira de Dios se revela desde el cielo. Vamos a ver qué significa esto. Apocalipsis 15.1 en el Nuevo Testamento. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Miren, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consuma la ira de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de ira. De hecho, miren, escuchen esto. Todos hemos gente decir, tú quieres que crean en este Dios y empiezan a atacar su carácter. Claro, hablan de ignorancia porque no lo conocen. Pero cuando hablan, tienes que saber esto. Iglesia, ¿me están oyendo? Cuando la gente habla en contra de Dios, muy seguido hablan en contra de Dios, ellos creen que pueden cambiar las cosas y hacerlas mejor que Dios. El espíritu humano, el alma humana está apartada de Dios hasta que se rinde. Cada uno de nosotros, no tienes que levantar tu mano. Pero es verdad, aunque no estés de acuerdo. Todos hemos pecado en contra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne, dice, si tu mente en tus deseos, en tus pasiones y lo que persigues es todo acerca de ti, y lo que tú quieres está grabado, es tu vida. Para tener una mentalidad carnal es muerte. ¿Qué significa esto? Yo vivo para mí. Lo que existe en el mundo a mi alrededor es para mí. Es el humanismo. Eso está aquí en nuestro mundo. Cuando una mente se entrega a esto, todo mundo existe para el placer personal. Es la forma más deplorable del narcisismo. Nosotros como padres en este mundo occidental, nosotros educamos a nuestros hijos. Desde el principio les comunicamos que el mundo de ellos, el mundo revuelve alrededor de ellos. Cada niño, todo lo que... Espero que el ministerio de niños no escuchen este mensaje porque si no va a haber una revuelta. El niño siempre tiene la razón. Siempre agarra lo que quiere. ¿Me entienden? Y lo hacemos una versión enferma de amor. Eso no es lo que Dios quiere. Es una versión enferma. Es como para calmarlos. Y si se empiezan a malcriar, le damos rápido una paleta para que no griten. Y yo le tengo que felicitar a las mamás. Pero, pastor, tú nunca has sabido lo que pasó. No necesito saber. Yo tengo nietos. ¿Y saben por qué son tan lindos? Porque son pecadorcitos. Si se basa solo a su apariencia y su lindura, nosotros hemos educado a nuestros hijos, ¿no? El muchacho se porta mal y ahora los padres tienen que lidiar con ellos, hablando de los nietos. No importa qué tan lindos que sean o qué tan feos sean, dentro de ellos está la naturaleza de Adán y Eva. Y si no crees que esto es verdad en tu hijo o tu nieto, diles hoy. Puedes decirles jugar en todo el patio, menos en esta área. Ahí les arruinaste la vida. Puedes decirle no a esta área porque quieres ver. Te vas a dar cuenta que tan pronto sales, antes no les interesaba esa esquina. Pero en el momento que tú les dices, puedes jugar en todos lados, menos aquí, y te vas, es como que... ¿Verdad? Y después van... ¿Que no? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice, Adán, Adán está en ellos. Y esa parte es una rebelión contra Dios. Dios dice, no puedes hacer eso. Ahora lo quiero. Somos rebeldes. Y la Biblia dice que para aquellos que se van de este mundo en su rebelión, hay ira. La Biblia dice que hay aquellos que han determinado vivir la vida sin Dios. Y toda la humanidad, colectivamente, la Biblia dice que está bajo la ira de Dios. Es una declaración muy fuerte. Pero la mente carnal es muerte. Pero el que tiene la mentalidad espiritual es vida y paz. Es porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todos sabemos que esto es verdad, pero no nos gusta pensar en esto. Escuchen esto. A primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Suena bien eso, ¿no? Tremendo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ven, ¿qué dice esto? Nosotros, tú y yo, tenemos la tentación de apuntar a todos. Oh, míralo. Uf, pastor, no creo que dejaste, no puedo creer que dejaste entrar a este tipo a la iglesia. Él no es bueno. Escucha. Si yo puedo hacer eso, alguien más puede hacerlo hacia mí. Por eso es que cuando nos juzgamos unos a otros en lo que conocemos como condenación, no tenemos esa autoridad para hacer eso. Pero Dios. La Biblia dice en Jeremías que nuestro corazón es malvado, grandemente, es desesperadamente malvado, dice la versión en inglés. Piensen en esto. Tenemos que ser honestos. Es acerca de nosotros. Y Jesús dice, si tú quieres salvar tu vida, y aunque tengas todas las cosas del mundo, al final vas a perder tu vida. Ríndete, déjalo. Eso significa, ven a mí, ríndete a mí. Y yo lo tomaré desde aquí. La ira de Dios es revelada. La palabra es, es, esa palabra significa, apúntenlo, es increíble. La ira de Dios ha sido revelada, está presentemente al corriente en el momento, siendo revelada y será revelada en el futuro hasta que se culmine. En una tremenda, arrasante acusación contra la humanidad. Es como un letrero. ¿Sobre quién cae? Cae sobre todos. Ahora, como una analogía, podemos decir un paraguas. Jesús en tu vida es ese paraguas. De alguna manera, Jerry Falwell tenía razón. La ira de Dios, de acuerdo a la Biblia, está cayendo como un rocío. Va cayendo, pero a veces empieza a caer y las gotas empiezan a hacerse más gruesas. Eso describe esto. Es profundo. Vamos a ver el Salmo 14, 1. Pensando en gente que dice, yo no creo en Dios. Acuérdate de esto. Mira el Salmo 14, dice. La Biblia, a veces, la Biblia es muy sutil y bajo un velo, pero no aquí. Dice, el necio en su corazón. ¿Sabes por qué dice esto? Mira la oración. Déjalo ahí en la pantalla, miremoslo bien. Dice, el necio ha dicho en su corazón. Esto es verdad. Esto es lo que significa. Se está hablando a sí mismo. Está siendo muy, muy, muy cuidadoso de no hablar a su mente, sino a su corazón. Le habla a su corazón. El necio habla al asiento de sus emociones. ¿Por qué? Porque no puede hablar a su mente. ¿Sabes por qué? Porque su mente sabe. Ese es el problema. El necio ve, pero no le gusta lo que ve. Y se miente a sí mismo para vivir una mentira y por eso se lo dice a sus emociones. Esta es la era en que vivimos todo, todo. Ahora es acerca de sentimientos. John Adams dice que los hechos son cosas rebeldes, soberbias. Y John Shapiro dice que los hechos no nos importan los hechos. Pastor, yo sé que estás hablando así, pero que Dios no quiere que sea feliz y yo he descubierto que tengo, que soy más feliz con ese otro hombre o con esa otra mujer. ¿Qué no quiere Dios? ¿Qué no quiere Dios mi felicidad? Espérate, ¿de dónde agarraste esa idea? ¿Qué no es por eso que estoy aquí? Saber la Biblia, que Dios te quiere feliz. No. Bueno, sí, la Biblia dice que somos bendecidos, bienaventurados. Sí, felices. Pero mi clamor a fama, tuve un pensamiento y lo dije en voz alta y salió por todo el internet. Es esto. Es mi cosa. Y dije así, nunca subestimes la habilidad del ser humano de justificarse a sí mismo. ¿Lo oyeron? Cuando alguien se mete en problema, alguien dice, bueno, si tú quieres dejar la puerta abierta. Cuando el policía le dice, estás yendo rápido. No, no vi ningún letrero. Ese letrero está borroso. ¿Qué no has oído de eso? Todo el mundo está mal. El policía está mal. La esposa está mal. El esposo está mal. El gobernador está mal. Bueno, el gobernador sí está mal. Siempre, siempre, algo, algo, algo. Nunca dicen perdón porque nunca se equivocan porque se justifican a sí mismos. El necio dice en su corazón no hay Dios y se está justificando a sí mismo, pero su mente lo persigue. Y toda la gente que dice, no hay Dios, dentro de sí mismos son miserables en su interior porque el Espíritu Santo les está hablando. Y dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. ¿Qué no es verdad esto? Los humanos hicimos esto. Nosotros lo hicimos. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso vino Jesús. Y es por eso también que la ira de Dios viene. Palabras fuertes. Miren esto, hermanos. La ira de Dios, el puro y santa indignación de Dios siempre ha venido. Viene hoy y vendrá mañana. Hasta el día que llegue cuando toda esta llovina ahora se hace un diluvio. Han estado cerca ustedes del Hoover represa, ¿verdad? Este es increíble. La matemática, la geometría. ¿Han visto fotos del río Colorado? Y no me acuerdo el otro que si se desbordara, ¿qué problema? Ese cañón en el río Colorado, allá afuera de Nevada, y construyeron esta represa Hoover. Si no vayan y métanse adentro en este tour, lo llevan abajo y el agua está fluyendo por estos tubos masivos, conductos y esas turbinas. Y uno se sienten como un ratoncito. Y ese poder que da luz a Las Vegas, luz a Los Ángeles y otras partes del sureste. Increíble. Cuando ellos aprovechan el agua y honestamente el agua resulta en ese poder, empieza una pequeña fluir. Así es la ira de Dios, empieza bajito, pero llegará un día en que la analogía termina. Cuando la ira de Dios venga sobre este mundo, escuchen, Él es Dios, es como que se abriera la represa al tiempo preciso. Oh, no, pastor, estas cosas, yo hago cosas y nada me ha pasado. El río está fluyendo. La represa todavía no se abre, pero viene. Un puritano se refirió a la ira de Dios como una hacha a tres pulgadas de la nuca de uno de aquellos que sacuden sus puños contra Dios, caminando en contra de Dios y están respirando y su sangre fluye de parte del Dios Todopoderoso. Y ese juicio está como una hacha atrás de la nuca que no se puede ver, pero está a un paso. El otro día iba por la carretera 55 y el tráfico estaba fluyendo. Ustedes saben, ustedes no quieren ser arruinados. Está fluyendo el tráfico. Muy bien, fluía. Eso no pasa aquí en California, pero quiere decir que si estás yendo a 80, estás en la línea lenta. Y estábamos yendo a 100 millas por hora y iba la gente como loca a 100 millas por hora. Y estaba un tipo con una moto y dije, ese tipo no tiene ni idea que está a un nanosegundo, un pequeño resbalón y se mata. Estaba yéndose de línea a línea, una resbalada, un pequeño fallo mecánico y la cabeza de ese estaba yendo. Se iría la eternidad para siempre. Estaba ese hacha a tres pulgadas de su nuca. Sigue. Piense en esto. Cuando en Efesios 5, versículo 3, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, a cristianos. Los cristianos no tienen que andar fornicando. Fornicar quiere decir tener relación afuera del matrimonio y toda inmundicia o avaricia. Yo quiero eso. Yo la quiero a ella. Yo lo quiero a él. Yo quiero esto. Tengo que tener esto. Que ni siquiera, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Eso quiere decir chistes de mal gusto que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice en el versículo 7, No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos, escuchen. La Biblia grite como diciendo, Salite ahí, salite ahí del camino del mundo. Aunque no tengo tiempo, pero cuando no se caminan las cosas de Dios, vamos a ver una película acerca del fin del mundo. Ahorita hay una película llamada La ira de Dios. Me da ganas de reírme. Pero piensa en esto. Es como que sí, la verdad que nos debe de preocupar la hemos tomado y la hemos hecho tan común en la pantalla gigante que como que si fuera una droga que nos hace desviarnos de la verdad que es eminente. Todo, todo, marcianos, 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 marcianos. Esa es actividad demoníaca. Si ven algo raro, es una asunción satánica. No creo que eso viene del espacio. Yo creo que son cosas horribles que vienen del espíritu, de la esfera espiritual. Y el libro de Apocalipsis nos dice de eso que saldrán cosas como con dientes de león y sus cuerpos como escorpiones. Qué tremendo, ¿no? Hollywood pone esto y tú y yo compramos canguil o palomitas de maíz. Y decimos, oh, qué lindo, esta película, se acaba el mundo. Y Dios dice, disculpa, estas cosas así, el verdadero será así. Y ahí nos ponemos serios. No puedes hablar así. Solamente podemos hacer películas de estas cosas. Tenemos que tener cuidado. No podemos vivir de una manera y decir que es cristianismo y convencer a Dios. Porque somos tentados por nuestra conducta a ser un Dios de nuestro estilo de vida y después vestirlo como que fuera un cristianismo de domingo. Y Dios dice, no, esto no lo voy a aceptar. Y esa palabra revelado quiere decir descubrir, exponer, hacer una revelación, tener todo para ser conscientes de ello. La ira de Dios es revelada y viene del cielo. Bueno, esto es increíble, una palabra increíble. La palabra significa, escuchen, la palabra cielo. ¿Están bien? El cielo atmosférico, el cielo celestial, la morada de Dios. ¿Cuál? Es todos. Sí, esta es la palabra usada. Uranus, ¿qué quiere decir? Se aplica la palabra de acuerdo al contexto. Lo que viene, la ira de Dios viene del cielo. Y tengo que terminar porque el tiempo se me ha ido, así que vamos a aterrizar esto. Cuando hablamos de esta ira de Dios que viene del cielo, tal vez Jerry Fuller's palabras se llevaron al extremo, pero quiero decirte bíblicamente, él tenía razón. Si alguien dice, esa persona dijo esto, hizo esto, y esto es lo que le vino, no, la ira de Dios viene como una llovizna, suave y viene del cielo. Significa que su fuente es el cielo y va a afectar, puede usar un efecto que manda o impacta el cielo atmosférico, Dios puede, él puede mandar un ángel hecho bola y tirarlo a la tierra. Dios puede causar que se caiga una estrella del cielo y él puede, él puede hacerlo. Es celestial, es, si él quiere usar algo terrestre o atmosférico, un juicio atmosférico, él puede usar una tormenta, puede usar el granizo, puede usar un trueno. Y tú lees en tus Biblias, ¿qué no ves esto que Dios hizo en las batallas con David o con Josué? Cuando claman a Dios y Dios desde el cielo interviene y manda lluvias tempestuosas o destruye esto, ¿pero qué no Dios desde el cielo mandó el abrirse del Mar Rojo para que al entrar Faraón y sus tropas y qué hace Dios dejó que se cerraran las aguas? Intervino de esa manera. Escuchen, Pablo está rogando, evita la ira de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 32, 35, Mía es la venganza y la retribución. Y la gente piensa, oh, yo me puedo vengar. Y la Biblia dice, no, 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 no. No, yo sé la tentación que cuando alguien te falla, lo que quieres hacer. Pero no, Dios dice, espérate, Mía, Mía es la venganza. Cristiano, nunca te defiendas a ti mismo. ¿Y entonces qué pongo en el Facebook? No, no te defiendas. ¿Sabes por qué? Si tú no eres cristiano, bueno, defiéndete. Tú eres lo único que tienes. Pero estoy hablándole al cristiano, no te defiendas. Cuando alguien dice cosas contra ti, deja que Dios te defienda. ¿Por qué? Porque tú, pueda que sientas venganza, pero Dios sabe cómo lidiar. Dios sabe cómo hacerlo. Él dice, Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Quiero dejarles con esta imagen. Miren lo que está en la pantalla. Dice, un hombre se cae a 500 pies a su muerte en el Parque Nacional Sequoia. Y la mujer se cae también 30 pies tratando de salvarlo. ¿Iban caminando por ese camino? Él pensó en algún momento, pensando, hoy me voy a caer. No. Dios dice que su pie se resbalará. Me escapé de esto, traicioné a mi esposa o traicioné a mi esposo por años. Nadie se dio cuenta. A mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. El Dios, Él no se le escapa nada. Tu pie resbalará. Y cuando resbalde, se acaba todo. Por eso es que necesitas venir a Cristo. Por eso es que predicamos el Evangelio. Entiendes que la ira de Dios y su justicia te llevará a querer decirle a tus vecinos acerca de Jesús. Porque hay un hacha atrás del cuello de cada persona. Y lo único que los mantiene a salvo es es poner su fe. Es lo único que tienen que hacer es poner su fe y si no, se resbalarán. Es por eso que nosotros buscamos en la Biblia esperamos a Jesús por eso. Porque hay un mundo a nuestro alrededor muriendo. Y necesitan saber la verdad que la ira de Dios viene. Y los tratamos de alcanzar en amor y les damos a Jesús en la cruz esperando que de alguna manera en su interior entiendan esto. Si tú no conoces a Jesús, espero que que no conozcas una iglesia que tú puedas decir oh, conozco al pastor pero eso de nada sirve. Oh, pero ¿sabes? No, no. Conoces a Jesús. ¿Lo conoces que Él te ha liberado, libertado de la ira venidera? ¿Sabes que estás a salvo ya? Que esto nunca te pasará esto nunca pasará a un creyente. Porque no debes de estar nervioso porque esta realidad te debe de llevar a tener compasión por el perdido. Así que la próxima semana no tengo problema este escoge tu asiento porque van a estar vacíos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Esto tiene sentido Dios todopoderoso. Señor, pero creo que a veces no tenemos la visión apropiada del sufrimiento que te causó el pecado. Y el cielo, el infierno parecieran opciones. Abre nuestros ojos, Señor, al hecho de que lo que es santo debemos de entenderlo y el pecado es tan terrible que Dios se hizo carne para venir a destruirlo, Señor. Así que protégenos de estar coqueteando con esto, Señor. Bautízanos con tu Espíritu, el poder de tu Espíritu Santo para caminar de una manera justa, gloriosa, correcta y feliz. Feliz de estar cerca de Jesús. Oh, Dios todopoderoso, revívenos. Y aquellos que están aquí, los que están viendo, los que están escuchando en estos momentos que no conocen a Jesús, tal vez hoy se sientan como acusados o como que son los únicos que están aquí. Señor, que tú de alguna manera forma, Señor, remuevas de ellos esa ira, Señor, y que ellos puedan decir, Señor, cáusame hundirme en la piscina de la sangre de Cristo. Ayúdame, Señor, a renacer. Perdóname de mis pecados. Jesús, tómame. Quiero ser tu discípulo. Si tú le has pedido a Dios que haga eso en tu vida, Él lo hará. Agarra una Biblia, anda al cuarto de oración, agarra palabra, que se te regale una Biblia. Que sepas lo que estás haciendo y regocíjate en lo que Él ha hecho. Padre Dios, te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y todo el pueblo del Señor dice amén. Hermanos, pongámonos de pie y terminemos con esta alabanza de adoración. Nos vemos el miércoles. Que Dios los bendiga. Amén.